Transcurría 5 minutos del primer tiempo cuando se presentó una jugada peligrosa que puso en riesgo al Divo Martínez Un error en la salida por parte del argentino le quedaría a Onana que no pudo controlar bien Y el balón iría hacia el Divo Sin embargo Onana estiró toda su pierna y se llevó la humanidad de Martínez quien se retorció de dolor Luego de la dura entrada del jugador de Leverton Rápidamente el juez central marcó la falta sin embargo no le sacó a María el jugador rival Y el partido transcurrió con tranquilidad Sin embargo la terrible entrada se pudo ver en las cámaras del encuentro Las imágenes rápidamente se hicieron virales en las redes sociales Muchos de ellos apoyando a Martínez Y es que sin duda alguna fue una dura entrada por parte de Orana quien no omitió las consecuencias Y le terminaría por hacer una plancha al Divo quien se agarró el pecho al ver que toda la humanidad del jugador impactó en su pecho Martínez terminaría reclamándole al juez central la tarjeta amarilla para Onana Luego de esta dura entrada Y es que sin duda alguna este jugador pudo haber sido expulsado Lejos de cometerle una terrible falta a Emiliano al Divo Martínez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!